Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo, entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Cuando juegan Santos Laguna contra Monterrey por la Liga MX, se viene un duelo emocionante. Este domingo 26 de septiembre, desde las 19.06 horas de Ciudad de México, Santos Laguna recibirá a Monterrey por la fecha 10 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. Santos Laguna marcha décimo, pero aún no pierde la ilusión de meterse entre los primeros cuatro de la tabla. El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada viene de empatar con Puebla e intentará retomar el camino de la victoria. Monterrey, por su parte, llega tras dos victorias al hilo e intentará continuar la racha. Los comandados por Javier Aguirre superaron a Tigres y Toluca y buscarán sumar nuevamente de a tres para acercarse a la cima. Por ahora marchan terceros a tres unidades de América y Toluca. ¿A qué hora empieza el choque de la apertura 2021 entre Santos Laguna y Monterrey por la Liga MX? Santos Laguna contra Monterrey jugarán este domingo 26 de septiembre desde el Estadio Corona por la jornada 10 de la Liga MX, con horario estipulado para las 19.06 horas Ciudad de México. ¿Cómo ver en vivo el juego entre Santos Laguna y Monterrey por la Liga MX? El enfrentamiento entre Santos Laguna y Monterrey será televisado en vivo y en directo por BlinTV y TUDN para todo México.